Y hablando de ti, Javier, en la música también hay una serie de canciones que también te marcaron una parte importante de tu adolescencia. Sí, hombre, yo para mí la música ha sido importantísima para encontrar quién era yo. Me imagino que todos los que hemos sido adolescentes gays o LGTB nos ha pasado lo mismo. En la música, en el cine o en las series hemos encontrado quienes somos. Para mí la música ha sido siempre muy importante. Y lo es aún, ¿eh? Y lo es. Dime títulos de canciones que te recuerden a momentos... Yo sé de una, por ejemplo. De Laura Pausini. Es que, claro. La soledad. Es que mi madre me recordó hace poco que yo estaba obsesionado con Laura Pausini. Evidentemente, un adolescente gay. Bueno, un niño. Esto era cuando yo... Tenías ocho. Mucho antes de adolescente, sí. Ocho o nueve, ¿no? Obsesionado. Y sí, 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 me acuerdo de estar en una piscina en Cádiz, en la casa de mis tíos, y le decía a mi madre, pero léeme la letra de la soledad. ¿Y cómo era la de la soledad? La de la soledad. ¿El principio? ¿Marco se ha marchado para no volver? ¿Marco se ha marchado para no volver? Claro, no, no, es que, claro, que cuando eres pequeño te preguntas... Y yo, ¿quién es Marco? Claro, es que entraña mucho misterio, claro. Y yo decía, ¿Marco se ha marchado? Para no volver. Para no volver. El tren de la mañana llega a ese. Y luego decía... Su banco está vacío. Y yo decía, ¿pero era un banco de dinero? Ya. ¿O un banco de la calle? No entendía... Es que era críptica. Luego, Cranberries, por ejemplo. Claro, entonces ya entramos al momento adolescencia más alternativa y Dreams de The Cranberries. Dreams de The Cranberries me obsesiono con esa canción cuando veo Chunking Express de Wong Kar Wai, que es una de mis películas favoritas. No tenía ni idea de quién era yo. No encajaba en el instituto, en el colegio, sabía que era diferente y no encontraba referentes que me hablaran a mí. Entonces los tenía que buscar en películas indies que hablaban de personajes LGTB. Tenía que buscarlo en películas como las películas de Wong Kar Wai. Y entonces sonó en esa película, sonó Dreams y me obsesioné. Y luego la hemos usado en Dolores. Y la hemos usado en Veneno. Sí. Dolores, qué gran cantante. Y luego, por ejemplo, Amy Winehouse. Yo tenía 16 años cuando entré en física o química. Yo hacía un personaje gay. Yo no sabía exactamente quién era yo, si era gay, si no lo era. Y empecé a hacer un personaje gay y descubrí mi sexualidad conforme en mi personaje descubría su sexualidad. Y Amy Winehouse tenía eso de ser una mujer conocida, pero que lidiaba con la fama de una manera compleja. Y yo seguía siendo el adolescente tímido que era, pero de repente era conocido. Y entonces no sabía muy bien cómo encajar esa fama en mi personalidad. Y entonces en Amy Winehouse veía a una mujer muy tímida, muy sensible, pero que se escondía con su manera de ser y con lo que cantaba, con el maquillaje, con su manera de vida. Se defendía de la mirada de la gente. Y a mí me inspiró mucho Amy Winehouse cuando ya era conocido, pero seguía siendo un niño. Y a mí me inspiró mucho, pero que se escondía con su manera deenerse.